Una idea de Cerati, Soda Estéreo a muerte. Córdoba, Argentina. Y en conjunto con todos los fans de Argentina y Latinoamérica por esta iniciativa. 20 de septiembre, 2015. Hashtag, gracias totales, 2015. Día de gracias totales. Las míticas palabras fueron dichas por el ex líder de Soda Estéreo en el show Despedida, realizado el 20 de septiembre de 1997 en el estadio The River Plate. Gracias totales. 20 de septiembre, 2015. Día de gracias totales.